Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír con esa carita que me gusta a mi Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te dejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para aquí vivir ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Juntos, juntos los dos bonitas, luces preciosas y no limitas, esas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir y vivo para ti, recuerdo que ya tarde en que me diste el sí, y con tus palabras yo me convencí, de que en esta vida no hay por qué sufrir, y que nuestra historia nunca tenga un fin. Yo, ¿qué pasa mi amor? Te quiero a ti. ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que, solo quiero estar siempre contigo, me harás feliz, juntos, juntos los dos. Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti, me siento muy feliz, de verte sonreír, con esa carita que me gusta a mi, eres tan hermoso y solo pienso en ti, no te dejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para aquí vivir y vivir y reen. Yo, ¿qué pasa mi amor? Te quiero a ti. ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que, solo quiero estar siempre contigo. Me ha...